Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a cocinar trigo saraceno, o también lo llaman alforfón. En otros países, aquí en Argentina es trigo saraceno. Y vamos a cocinarlo. Es un pseudo cereal, son semillas, se ven así. Estas son verdes sin tostar. También se venden trigo saraceno tostado en algunos países. Yo aquí en Argentina, en Buenos Aires, consigo este trigo saraceno en las dietéticas. Después, ¿qué más? Aquí la información de atrás dice que el trigo saraceno se usa para preparar calla. O sea, es para preparar una guarnición, como arroz, como maíz. Es una guarnición para después acompañar cualquier tipo de comidas. También lo podemos comer tipo con leche, a la mañana, por ejemplo. Si es una harina de trigo saraceno, aquí tengo harina, miren. La harina se agrega... Así se ve. Esta harina de trigo saraceno se mezcla con otro tipo de harinas, porque esta harina no tiene gluten. O sea, cuando amasamos la masa, la masa no es compacta, digamos. Pero mitad de esta harina de trigo saraceno y mitad de harina, por ejemplo, de trigo común, ¿no? Se puede ir mezclando para preparar panqueques, fideos, galletas, muffins, tortas, lo que quieran. Pero mezclándolo con otras harinas. Yo a veces hago unas croquetas, unas tortitas, mejor dicho, de zucchini y harina de trigo saraceno. No le agrego más ningún tipo de harina y me salen perfectas. Bien, vamos a lo nuestro. Trigo saraceno. Se usa para preparar calla. Calla se prepara en Rusia, por ejemplo, es muy popular. En algunos países como Rusia, Polonia, Ucrania, se come más trigos. Se come tanta cantidad de trigo saraceno como arroz en China. Así que en algunos países es muy popular. Se prepara también como relleno de comidas, tostado para granolas y snacks. Es el cereal con mayor contenido de proteínas y calcio. Y es el más nutritivo y energético. Muy rico en magnesio, hierro, fósforo, potasio, carbohidratos, flor y todas las vitaminas del grupo B. Posee la gran concentración de aminoácidos esenciales. Bueno, entonces, primero que nada, tenemos que, yo lo voy a abrir ahora, y tenemos que, si hay, como pueden ver, algunas semillitas con cáscara esa negra, estas semillas hay que sacarlas. Porque la cáscara es dura y se nos puede salir la caries. O sea, con cuidado. Estas es limpio, ¿no? O sea, sin cáscara. Pero a veces quedan las cascaritas esas y estas semillas hay que tirarlas. ¿Ven? Esas negras hay que tirarlas. Después, en general, hay que dejar en remojo para, dicen, que los antinutrientes que contienen las semillas, para que la mayor cantidad de esos antinutrientes queden en el agua, donde las vamos a remojar. Entonces, dejamos este trigo saraceno en remojo por unas 5, 6, hasta 8 horas. Primero vamos a sacar estas. Podemos tomar una hoja en blanco. Para poder separar, ¿ven? Estos granos son negros, que no les salió la cáscara. Esto se saca. También, este trigo saraceno lo podemos germinar y se puede utilizar como trigo saraceno germinado. Bueno, esto se tira. Antes de dejar en remojo, el trigo saraceno debemos lavarlo muy bien. Tengo 250 gramos de trigo saraceno y tengo aquí medio litro de agua. La tenemos que hervir, o sea, tiene que estar hirviendo. Entonces, una parte de trigo saraceno y dos partes de agua. Al agua la vamos a agregar sal. Y vamos a esperar hasta que empiece a hervir. Yo tengo sal marina. El trigo saraceno es muy bueno para regular los niveles de azúcar en la sangre, por ejemplo. Porque como tiene índice glucémico medio, digamos, de medio a bajo. Aquí ya después de remojar, lo dejé en remojo por una hora porque no tengo mucho tiempo. Ustedes lo dejan remojar unas ocho horas. Si no, este paso de remojo se puede omitir. O sea, después de remojar, colamos todo el agua. ¿Ven? No tiene agua. Esperamos que hierva este medio litro de agua. ¿Qué decía? Que trigo saraceno es muy bueno para regular los niveles de azúcar en la sangre. Obviamente consumiendo cantidades moderadas. No sobrepasarse. También es muy bueno para bajar de peso porque tiene mucha fibra. Entonces, cuando comemos la guarnición o algo con trigo saraceno, sentimos mucha más saciedad. Tiene mucha fibra. Mucha proteína. Entonces, la verdad que es muy recomendable. Si lo pueden conseguir, consíganlo. Prueben. Es muy rico. Luego, el agua ya está empezando a hervir. Una vez que el agua está herviendo, vamos a agregar ahora trigo saraceno. Tapar y bajar fuego al mínimo. Al cabo de 15-20 minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar por unos 20 minutos. Para que se hinche, ¿no? Entonces, el agua está empezando a hervir. Voy a agregar con cuidado. Podemos, por ejemplo, si queremos, el otro día, algún día voy a hacer una ensalada. Es una ensalada muy rica con trigo saraceno. Pero, esta vez, simplemente vamos a aprender a cocinarla. Para la guarnición queda divina. Si queremos, podemos, por ejemplo, rehogar una zanahoria rallada, una cebolla de verdeo, algunos hongos, brotes de soja y agregar a nuestro calla. Bien, una vez cuando empiece a hervir, bajamos el fuego al mínimo y esperamos 15 minutos. ¿Ven? Todavía no está herviendo. Cuando empiece a hervir, desde ese momento contamos los 15 minutos de cocción. Baje el fuego y puede haber ese tipo de impurezas que esto hay que ir sacándolo. Esto lo sacamos, lo tiramos. Durante la cocción tenemos que cerrarlo con la tapa. Pasaron 15 minutos, el agua toda se evaporó. Ahora tenemos que cubrir con un repasador y dejamos unos 10 minutos, 15 minutos para el reposo. Bueno, así de esta consistencia, digamos, va quedando. Digo, saraceno, ¿ven? Podemos agregar, por ejemplo, un trocito de manteca. Y consumimos con algún tipo de carne, algún tipo de salsas, vegetales, ensaladas, con lo que quieran. Bien, esto fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal para no perder videos nuevos. Un abrazo a todos. Chau, chau.